Amor, solo ya me llevaré Tendrás por seguro mi atención, bebé Desde que llegaste tú, me iluminaste con tu luz No sé si hablas claro, pero confiaré So I'll play down for you Beat around bushes like drums for you All these red lights I'm a run for you Can't control love when it comes for you Down for you All these red lights I'm a run for you Body and man is all mine for you Lo doy todo por ti, doy todo por ti Sabiendo que tú, no lo harías por mí I will give you anything Lo doy todo por ti, papi yo lo eres tú Lo doy todo por ti, no lo harías por mí I will give you anything Lo doy todo por ti, papi yo lo eres tú Siempre sigo transparente, tú conmigo no lo sé Es que te beso y pierdo las sensaciones Ya estoy clara, estoy consciente Que tengo la hora de perder Y me quedo en que luego pueda doler But I'll play down for you But I'll play down for you Beat around bushes like drums for you All these red lights I'm a run for you Can't control love when it comes for you Comes for you Down for you All these red lights I'm a run for you Body and man is all mine for you Lo doy todo por ti, doy todo por ti Sabiendo que tú no lo harías por mí I will give you anything Lo doy todo por ti, papi yo lo eres tú Lo doy todo por ti No lo harías por mí I will give you anything I will give you anything Lo doy todo por ti, papi yo lo eres tú Lo doy todo por ti I will give you anything Lo doy todo por ti, papi yo lo eres tú Lo doy todo por ti, papi yo lo eres tú Lo doy todo por ti, papi yo lo eres tú Lo doy todo por ti, papi yo lo eres tú Lo doy todo por ti, papi yo lo eres tú Lo doy todo por ti, papi yo lo eres tú Lo doy todo por ti, papi yo lo eres tú Lo doy todo por ti, papi yo lo eres tú Lo doy todo por ti, papi yo lo eres tú